No son todos, son los que toman decisiones. De hecho, los que han tomado decisiones en las últimas tres administraciones. Y eso es lo que ha hecho que la ciudad de Guadalajara atraviese por una horrible temporada de calor y justo después por un temporal que a las primeras lluvias destroza la movilidad, el flujo económico y por si esto fuera poco, atenta contra la vida de miles. Solamente en la tormenta inaugural, que la verdad ni estuvo tan fuerte, se cayeron 10 árboles. En la segunda, decenas de calles y avenidas de alta circulación quedaron inundadas. Luego, en una más, se localizó el cuerpo de un adulto mayor que fue arrastrado por un canal pluvial en la colonia La Higuera, en Zapopan. No son todos, lo dije al principio. Los trabajadores del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, o SIAPA, que han limpiado cada boca de tormenta, alcantarilla, registro, presa, arroyo, canal pluvial, gavión y sifón, sacan su chamba con entereza y mucha dignidad. Los que fallan son los que están por encima, los jefes, los que conocen su oficina y ya. A ellos les debemos programas como el fallido Todos con Agua, con el cual se instalaron tubos, pero nunca se conectaron con una fuente de abasto. A ellos también les debemos que los tapatíos estemos muy familiarizados con la palabra tandeos. Les debemos que se anuncien obras de altísimo calado para erradicar, aunque después ya mejor es mitigar, inundaciones en puntos como Plaza del Sol o los Arcos del Milenio. Y a ellos le debemos que haya más de mil millones de pesos sepultados sin que un solo resultado de esa multimillonaria inversión se note. ¿Se acuerdan cuando deforestaron el parque Eldean? La administración pasada luchó, porque lo hizo, para que los vecinos les permitieran retirar arbolado enfermo, esto para ampliar el vaso regulador. Y bueno, los vecinos hoy no han dejado de reforzar sus bardas y hasta instalan planchas de metal que sirven como compuerta. ¿Por qué? Porque los que toman decisiones tuvieron el cinismo de prometer para después no regresar. ¿Y dónde está el CIAPA? Objetivamente, su fuerza laboral está haciendo lo que puede. ¿Pero dónde está el CIAPA que debe salir a dar a la cara cuando las decisiones que se toman no son las acertadas? A esos hay que cazarlos cuando instalan vallas y enrejado afuera de viviendas y además solicitan fuerza pública para evitar que los vecinos o a los que ellos mismos se encerraron impidan que se instale un colector. Pero no son los únicos. A los que toman decisiones en los ayuntamientos también les debemos más torres departamentales en esta ciudad de papel que crece en vertical, pero no invierte para incrementar la capacidad de sus redes de drenaje. ¿Y para qué? Si las lluvias solamente duran tres meses. Esa que acaban de escuchar fue la respuesta que un día me dio un exfuncionario del agua que igual cuidaba al IPEJAL que a la Secretaría de Educación. Pero por planes no hemos parado. Desde que inició el milenio, el CIAPA hizo labor de escritorio para crear planes de mitigación. Planes que de costar 3 mil millones de pesos hoy están por encima de los 13 mil. Y vamos viendo quién es el político valiente que se atreva a proponer un presupuesto de esa magnitud ahora que ya no tarda en iniciar la temporada de deseos y soluciones a todos los problemas del mundo. Son las autoridades. Las que fingen que legislan, las que aplican la justicia según la orden que reciben, las que autorizan porque el edificio ya está acordado, las que quitan árboles y empedrado para dar paso a la civilización y las que se gastan el dinero de la gente para iniciar obras que van a mitigar, pero no a resolver el serio problema de inundaciones que sufre la segunda ciudad más importante del país. Sí es cierto, ya urgían las lluvias. Pero ahora la ciudad se va a convertir en una trampa en la cual te puede caer un árbol encima, una boca de tormenta puede arrastrarte o puedes quedar sepultado en un socavón. Y entonces, ¿dónde quedó el CIAPA?